Ando con los vatos más piratas, crecí entre pura lacra, ya saben de qué se trata Y que crezcan más la mata, le seguimos dando lata Con Uyu Café, salgo pa' la calle bien tendido como ve Ay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque Representándome, salgo pa' la calle bien tendido como ve Ay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque Representándome Ando con los buenos en el laboratorio, cocinando chistes, la buena es notorio Saludos pa' mi banda que escucha en el reclusorio, el de arriba los cuida ya no quiere más velorios Salgo bendecido, me pongo mi cachucha, me voy pa' la calle a seguirle dando lucha Ando batallando pero pe tengo mucha, me encomiendo a Dios porque yo sé que me escucha Ando con la clica, la más loca, la más pirata del barrio Simón, 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 acá no hay envía, no le busquen, me cuelgo mi rosario Y me persino Ando con la clica, la más loca, la más pirata del barrio Simón, 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 acá no hay envía, no le busquen, me cuelgo mi rosario Formullo café, salgo pa' la calle bien tendido como ves Ay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque Representándome Salgo pa' la calle bien tendido como ves Ay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque Representándome Salgo pa' la calle y me persino Le pido igual de arriba que bendiga mi camino Hoy acepto mi destino, lo bueno y malo que vino Con orgullo soy latino, por eso el diablo quiere ser mi padrino Es hilo fino y con pinta de asesino Entre más años mejor como el vino Y si le tiro latino Tenemos la materia, la droga en las arterias En la mente la feria, la verga la miseria Avísales que lo volvimos a hacer, que no vamos a cambiar de parecías Que saquen la mota que voy a prender Güey como chingos que no se va a poder El perro que ladra ni sabe morder Hay gente leal y otros quieren joder Allá en la calle hay que saberla mover Si no están las balas que pueden llover Ando con los vatos más piratas Crecí entre pura lacra Ya saben de qué se trata Y que crezcan más la mata Les seguimos dando lata Hoy murió un café Salgo pa' la calle bien tendido como ves Ay no más lo que es Ando con los plebes más piratas del bloque Representándome Salgo pa' la calle bien tendido como ves Ay no más lo que es Ando con los plebes más piratas del bloque Representándome Ay no más lo que es Y yo 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 La chez pasiva loco Oye también Ay Y Yosak, con los de Altar, es el empty papá